permanentemente intentando que todo lo que haga el Congreso, que por cierto es muy grave, trasladar que la soberanía no radica ahora en el Congreso de los Diputados, sino que radica en el Senado, porque es que se dicen cosas que se dejan ahí y que es un atentado contra nuestra arquitectura democrática. Claro que la soberanía reside en el Congreso de los Diputados y claro cuando un texto sale fruto del voto favorable de esas mayorías es un texto que responde a la soberanía nacional. Es que decir lo contrario es hacer un cuestionamiento de la totalidad de nuestro orden constitucional, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo a Rojo, el programa que cuenta a lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo popular, porque nosotros amigos solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han oído a la chiqui directamente, no se sabe ni la Constitución, está más perdida amigos que un perro en un gallinero, directamente. Diciendo que la soberanía nacional depende del Parlamento o nace del Parlamento, no señora. La soberanía nacional nace del pueblo español, del cual emergen los poderes del Estado según el artículo 1.2. ¿Entienden ustedes? O sea, no es la soberanía popular, no es el Parlamento español, no, no. La soberanía nacional nace en el pueblo español, chiqui, a ver si te enteras. Y del pueblo español es de donde emergen los poderes del Estado, no del Congreso. Es que esta gente no se ha leído ni la Constitución. O si se la ha leído, amigos, le da lo mismo, porque manipulan, engañan y mienten una y otra vez. Lo cierto, amigos, que vamos a ver cosas terribles. La barbarie está instalada en el Congreso de los Diputados. Ojo, y hoy seguiremos viendo ese informe demoledor de los letrados del Congreso, que abre en canal la posibilidad de que su majestad el Rey se niegue a firmar la amnistía. Y lo decimos, que lo abre en canal y lo hablamos ayer, por una sencilla razón. Porque los letrados del Congreso dicen abiertamente que el Congreso de Diputados no tiene competencias para hacer medidas de gracia. Y que cuando se intentó meter la figura de amnistía en la Constitución, hubo dos enmiendas que las derogaron. Y lo más semejante a las medidas de gracia que quieren aprobar es el inducto general, y que está directamente prohibido. Y, por cierto, el inducto general, o las medidas de gracia, son competencias de su majestad el Rey. Y tiene prohibido, por la Constitución, los indultos generales. Son muchas malas cosas que tenemos que hablar. Pero, amigos, la barbarie, como hemos dicho, está metida en el Congreso de los Diputados. Le da todo lo mismo. Esta gente son bárbaros que quieren destruir España, que quieren destruir Occidente, y dicen que no van a cambiar en sus enmiendas ninguna coma con respecto a los informes de los letrados, si acaso cambiarían alguna falta de ortografía. Esto es increíble. Vamos a escucharlos. Vamos a ver. Saben que hay tres informes. Conocen tres informes, ¿verdad? Uno en el año, incluso, 2018. Hay un segundo informe también, de noviembre del 2023. Y nosotros, desde luego, respetamos todos los informes. Los vamos a estudiar y los vamos a analizar. Nosotros creemos claramente que esa proposición de ley, que además saben que ha recogido también alguna modificación técnica, es una proposición de ley perfectamente y absolutamente constitucional. Y, sobre todo, y lo que es más importante, el objetivo que persigue esa ley es seguir trabajando en pro y en beneficio de la convivencia de nuestro país. Saben todos ustedes, ayer, por ejemplo, se hacía público el informe del CIS. Conocen ustedes y recordarán ustedes que toda la situación que se vivía con la independencia en el año 2017 era la segunda preocupación para los españoles. Hoy prácticamente ni aparece. Creo que es el puesto 23 o 24 del CIS. Con lo cual creo que se han dado pasos muy importantes y es una absoluta realidad que la convivencia y la situación que se vive hoy en Cataluña y en España desde luego es mucho mejor a la que teníamos en el año 2017. Pues Pilar, la alegría tiene toda la razón del mundo. Se están dando pasos muy importantes para un golpe de Estado y para la segregación de una parte de España. Y claro, si es que me estás hablando del informe del CIS del señor Tezano que tendría que estar en la cárcel por un presunto delito de prevaricación, pues lógicamente no me vale. Pero esta gente, amigos, es capaz de decir A, B, Z y lo contrario. Y saben perfectamente que la amnistía no cabe, que la amnistía es una aberración. Por eso, amigos, continúan hablando de una ley. Una ley que el Parlamento no tiene competencias para gestionar ni aprobar. ¿Por qué? Porque el Parlamento no tiene competencias en cuestiones de derecho de gracia. Tan simple como eso. Se han dicho los letrados. Los informes de los letrados. Señora Alegría, señora Alegría. Por cierto, ¿dónde está el informe del letrado mayor del Congreso? ¿Dónde está el informe por el cual se tramitó la ley de amnistía? ¿Dónde está, señora Alegría, que el letrado mayor no quiere hacerlo público? Y además con su firma. ¿Dónde está? Porque sí sabemos este autoinforme. Y no sabemos los informes adicionales que se hizo al informe del letrado mayor del Congreso. ¿Y por qué todavía no hemos visto su informe firmado? ¿Es que acaso están tramitando la ley de amnistía de forma fraudulenta como todo lo que hacen ustedes? Porque son la barbarie, son los bárbaros que quieren destruir la libertad y democracia en este país. Pero, ¿ustedes se acuerdan de la de PCDC y la de que el dinero no es de nadie? Que decía abiertamente que no cabía la amnistía en nuestro marco constitucional. Pues vamos a escuchar a Calvo que sí, que ahora la ley está perfectamente hilada y cabe en nuestro marco constitucional. Veadla. Muchas ocasiones. Y están bien porque siempre arrojan matices que son buenos tener en cuenta. Pero nosotros como partido, como grupo parlamentario, estamos convencidos que la amnistía en los términos en los que la hemos planteado, teniendo en cuenta que nuestra constitución y todas las democracias recogen el derecho de gracia, está bien planteada. ¿Y la denuncia del Partido Popular de que se ha retenido por parte de la presidenta del Congreso ese informe de los letrados? El líder del Partido Popular ayer hizo unas declaraciones muy preocupantes. Tengo la sensación de que el señor Feijóo tiene que releer bien la constitución. ¿Es la constitución la que dice qué lugar ocupa el Senado? Pues, amigos, la que se tiene que leer la constitución es ella. Porque dice, todas las constituciones hablan del derecho de gracia. Y es verdad que hablan del derecho de gracia a las constituciones. La española habla. Por cierto, prerrogativa. Los indultos es prerrogativa del rey. De las pocas que tiene el rey. Los indultos individuales. Y solo tiene el rey prohibido firmar un tipo de ley. Que son los indultos generales. Pero claro, señora Calvo. Señora Calvo, que ahora la vamos a ver lo que decía antes. Lo que no tiene competencias son las Cortes Generales para legislar en cuestiones de gracia. Las Cortes Españolas no tienen competencia. No. Lo dice la constitución. ¿Cuáles son las competencias de las Cortes Generales? Me parece que es el artículo 66.1. Amigos, y por lo tanto, no se puede hacer ninguna ley que tenga que ver con el derecho de gracia. A no ser que sean leyes que se ajusten a lo que dice la Constitución. En definitiva, amigos, esta gente es una vergüenza. Una vergüenza para el sentido común y para la verdad. Pero escuchen lo que decían todos estos, todos estos, hace nada, hace unos meses. Escuchen. Es que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Siempre preservando la Constitución. Es la Constitución, es la ley. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Es inconcebible una España sin Cataluña o una Cataluña sin España. Con nosotros España no corre peligro. Y lo sabemos de los telespectadores, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Y que el presidente lo dijo claramente, no lo va a haber referéndum. No va a haber amnistía. No sé cómo se puede explicar con más claridad, Diego. No va a haber autodeterminación. No va a haber referéndum. Lo repetiremos por activa y por pasiva. No es constitucional. Ni amnistía ni nada de eso. No voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Los indultos son constitucionales. El referéndum no. Ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la constitución. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar porque la constitución, no solamente la española, ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. La amnistía no cabe. El referéndum de autodeterminación no cabe. Porque esto es un pacto entre españoles. No por tanto de un sector de la población catalana. No. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que arregna cuentas ante la justicia. Pues esto lo que decía. Si es que lo mejor, amigos, para debatir al Partido Socialista es el propio Partido Socialista. Porque, ¿se acuerda lo que decía la Poyatos? La Calvo Poyatos. No cabe amnistía porque estaríamos vulnerando las competencias de un tercer poder. Estaríamos anulando al poder judicial. No cabe la amnistía porque no cabe en esta constitución. Lo decía Calvo hace nada. Y lo que decía la chiqui. No, no. Es que no cabe la amnistía en esta constitución. Y nosotros somos un partido que cumplimos la constitución. Pues fíjese ustedes lo bien que cumple la constitución. Hoy tenemos un auténtico programón que no se lo pueden perder, amigos. Y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Margallo. Junto al señor Margallo también estará con nosotros Esperanza Aguirre. El señor Adanero también estará en el programa de hoy. Al que se le une José Antonio Vera y Fran Trejo. En un equipo, amigos, de invitados espectacular. Recordarles dónde nos pueden ver. El TTT de Madrid. TTT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Sevilla, de Islas Canarias. Nos pueden ver también a través de las aplicaciones. Que se pueden bajar en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si uno tiene una televisión inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y también, amigos, pues pueden vernos en Estados Unidos a través de Roku. O en www.districtotv.es. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y recuerden que nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp a lo largo del programa al teléfono 669-728-673. Y luego vendrá Nayib Guzmán con los mejores mensajes y los hablaramos aquí y los discutiremos. Y vamos a empezar, amigos. Porque después de escuchar a la chiqui decir que la soberanía nacional o que la soberanía nacional es del parlamento español, depende del parlamento español, uno se queda a cuadros. Pero después de escuchar el balapalo que dio ayer, los letrados del Congreso que decían abiertamente que una medida de gracia de este tipo no está contemplado entre las competencias de las Cortes Generales descritas en el artículo 62.2. Amigos, le deja a uno con la boca abierta. O sea, sé, no es que no esté contemplada la amnistía en nuestro marco constitucional, no, no. Es que ni siquiera el parlamento tiene competencias de este tipo según la propia Constitución. Haber letrado mayor del Congreso. A ver cuándo nos enseñas tu informe. Porque, amigos, la Constitución desautoriza expresamente los indultos generales. Y durante el debate constituyente, cuando se estaba haciendo la Constitución, hubo dos enmiendas. Dos enmiendas. A ver, chiqui. Dos enmiendas que preveían la amnistía y fueron directamente inadmitidas. Y lo sabéis, porque lo habéis dicho por activa y por pasiva. Lo que pasa es que sois personas que no tendrían que haber estado nunca en política y nunca gobernando un país. Pero desgraciadamente tenemos gente con poco cerebro, con poca capacidad crítica, que votan a estos engendros políticos. Pero, ojo, ¿qué dice el artículo 62.i? Dice el artículo 62.i, lo único que recoge, es el único que recoge la Constitución y que habla de los indultos generales. No solo dice que las Cortes Generales no tienen competencias para este tipo de medida de gracia. Dice, lo parecido a esto, lo parecido puede ser los indultos generales. Y el artículo 62.i lo prohíbe abiertamente. Y además, se lo prohíbe a Su Majestad del Rey. Porque es una de las pocas prerrogativas que tiene Su Majestad del Rey. Los indultos y los indultos generales. Que los tiene prohibidos firmar. Ojo, que los tiene prohibidos. ¿Y qué es lo que hace este informe? Pues abren canal, directamente abren canal, la posibilidad de que Su Majestad se niegue a firmar esto. Por una sencilla razón. Porque ya que no cabe la amnistía y lo más parecido es el indulto general, pues se puede negar a firmarlo. Perfectamente. De hecho, ha habido magistrado, amigos, que ya ha pedido al Partido Popular y Vox, que inste al Rey a ejercer sus prerrogativas constitucionales. La Carta Marna da competencias exclusivas al Rey en derecho de gracia. Y además, puede sancionar todas las leyes excepto los indultos generales. El Rey tiene que firmar todas las leyes menos los indultos generales que lo tiene prohibido por la Constitución. Por eso, amigos, tenemos que apoyar al Rey. Tenemos que apoyarle para que tome esa decisión de no firmar una amnistía que a todas luces es anticonstitucional. Y que no le condicionen la firma de algo que llevaría a España a la destrucción del Estado de Derecho, la izquierda. Y que no tengamos miedo. No pasa nada por decir, hablar abiertamente de las prerrogativas reales, de lo que dice la Constitución. Y los indultos generales, su majestad, los tiene prohibidos. Por lo tanto, amigos, hay que empezar a hacer campaña para que su majestad, el Rey, se niegue a firmar esta amnistía. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. La Constitución prohíbe los indultos generales. Si hay algo semejante en nuestro marco constitucional, es los indultos generales. Y la Constitución dice que lo tiene prohibido. Por lo tanto, recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar hablando precisamente de esto. Porque mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, el PSOE y sus socios rechazan el rapapolvo jurídico del informe de los letrados a la ley de amnistía. Vamos a ver el vídeo. La ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, que tramita la proposición de ley de amnistía, ha incorporado este jueves al texto las ocho enmiendas que el PSOE había registrado junto con Sumar, Esquerra y Venegá, y lo ha hecho con el apoyo de Junts. Las demás enmiendas presentadas a esta iniciativa, entre ellas las propuestas unilaterales de Junts y de Esquerra, quedarán vivas para volver a ser discutidas el próximo martes, cuando se reúna la Comisión de Justicia. Solo el PP y Vox han votado en contra y han pedido retirar la iniciativa. Lo único que se podía hacer con esta ley, que era tras la contundencia del informe de los letrados de esta comisión, es parar aquí este auténtico disparate. Solicitamos la paralización de la ley de amnistía por chocar frontalmente con la Constitución. En concreto, se ha introducido la enmienda conjunta que mantiene fuera de la amnistía los actos terroristas sobre los que haya recaído sentencia firme. Junts ha asegurado que seguirán negociando con el PSOE para blindar la ley. La resta de las 11 semanas las continuamos manteniendo vivas para poder continuar negociando. Vamos negociar antes, hemos negociado durante y continuamos negociando después. Desde el Grupo Socialista han garantizado que la vía del diálogo permanecerá abierta. Nosotros dialogar y hablar hablaremos siempre. Y han remarcado que la ley ya está bien reforzada con las enmiendas aprobadas este jueves. Pues hombre, la verdad que lo que ha pedido el Partido Popular y Vox es verdad. Hay que parar esta ley de amnistía porque es que es totalmente ilegal, es una aberración. De hecho, Vox ha pedido parar la tramitación de la ley tras el demodeler informe de las letradas. Vamos a escucharlos. Nosotros entendemos, por ejemplo, que esa ponencia que ha tenido lugar no se tenía que haber celebrado porque las ponencias para lo que sirven es para cubrir las normas, para poner encima de la mesa apreciaciones, pero es que estamos hablando de una ley que vacía de contenido la Constitución. Y como digo, este informe es absolutamente demoledor. Y atendiendo a la prudencia que debe reinar en la actividad legislativa, en una Cámara que por desgracia viene estando gobernada por la arbitrariedad y la inseguridad jurídica más absoluta, en base a esa prudencia a la que nosotros alegamos solicitamos la paralización de la ley de amnistía por chocar frontalmente con la Constitución y porque además no atiende a ningún interés por parte del Partido Socialista ni ninguna convicción más allá de su necesidad de sobrevivir cada semana, como estamos viendo, haciendo rehenes a todos los españoles cada siete días de las imposiciones que traigan los grupos separatistas de turno. Estamos ante el gobierno más débil de la historia, que no solamente está teniendo ya problemas con sus socios, sino que además está teniendo ya grandes dificultades dentro del propio gobierno, como estamos viendo con Podemos, Sumar, etc. Pues amigos, ahí lo escuchan, es que lo normal es que esto en un sitio normal, con un informe así, se dispararía. Tenemos al otro lado de Sky al señor García Danero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, después del informe ayer de los letrados del Congreso que decían directamente que una medida de gracia de este tipo no está contemplada en la Constitución y que directamente las Cortes Generales están vulnerando las competencias que tienen delimitadas en el artículo 66.2 de la Constitución, yo creo que es que ya es suficiente, primero porque para que esto ni siquiera hubiera pasado de la mesa del Congreso. Es evidente, ¿no? Pero es que además, si es que lo grave de esto es que hasta el 23 de julio el Partido Socialista le parecía eso también, o sea, le parecía que esto era inconstitucional, esos informes de los letrados le parecían fabulosos porque ya se hizo unos informes cuando presentaron esta iniciativa en su momento Esquerra y Junts otra vez en la pasada legislatura y ya se dijo que no se podía ni tramitar, etc. y el informe es demoledor, pero es algo que cualquiera con sentido común y ya te digo, si es que el Partido Socialista hasta el 23 de julio también lo decía y tienes todas las declaraciones, pero claro, comentabas antes el tema de Montero, ¿no? Diciendo que la soberanía nacional reside en el Congreso, a ver, la soberanía nacional con el artículo 1, el 1 de la Constitución reside en el pueblo español que tiene que cumplir las leyes porque si no, mañana el Congreso decide que no haya partidos en la oposición y nos echan a la calle a nosotros y a Vox y ya está y como lo decide la mayoría, pues nada, ya no vamos al Congreso es que está la aberración todo lo que están haciendo, que ya al final es una barbaridad todo Y todo el mundo se pregunta, señor Adanero, ¿dónde está la firma del letrado mayor del Congreso? En ese primer informe que le sirvió a la mesa del Congreso para tramitar la ley ¿Usted ha visto ese informe con la firma digital del letrado mayor del Congreso? No, esa es otra cosa, ¿no? Que al final no hay un informe, etcétera Se están haciendo... Es que para tramitar esto al final tienes que hacer barbaridades porque cualquier licencia en derecho, si es que no digo ya los letrados de las Cortes que es gente que ha estudiado mucho más y que además ha sacado oposición, etcétera Pero cualquier licencia en derecho sabe que una ley de amnistía es inconstitucional Es que es tan sencillo de saberlo que, claro, para defender lo contrario Bueno, pues es que hasta les da vergüenza, lógicamente, a poco que tengas un poquito te quieras un poco el firmar un documento que diga semejante barbaridad por mucho que seas... que dependas del gobierno y estés a merced de lo que te diga Sánchez ¿Habría que, si ese informe no aparece, iniciar un procedimiento penal contra la mesa precisamente por prevaricación administrativa? Bueno, yo creo que aquí no se descarta nada, ¿no? Hay que, lógicamente, tienes que valorar todos los movimientos que se pueden hacer pero, desde luego, desde el Partido Popular y hoy se ha anunciado también, ¿no? con el tema de ocultar este segundo informe, este que han hecho los letrados de la Comisión que la presidenta lo ha ocultado durante unos días pues se va a valorar todo lo que se puede hacer desde luego para que aquí, todo el que tenga culpa, pues lo pague, ¿no? porque, al final, lo que no puedes permitir es que cada uno haga lo que quiera dentro de una institución que está sometida a las reglas es que todos estamos sometidos al Estado de Derecho y, desde luego, la mayoría parlamentaria no está exenta de cumplir con el conjunto de las leyes y de los reglamentos y de todo que nos hemos dotado porque, si no, pues al final, vuelvo a insistir es que, si no, un partido, o me da igual, un conjunto de partidos, en este caso que tiene una mayoría absoluta ellos no pueden decidir todo como les dé la gana es que existen que someter a las leyes, que existen modificarlas y modificarlas de acuerdo con lo que establece la Constitución Y ya una última pregunta Usted acaba de decir directamente que el número 2 de Almongor ha impedido al Partido Popular denunciar que ocultó seis días el informe de los letrados contra la amnistía El ocultar estos informes, ¿cómo perjudica, digamos, luego al desarrollo de esas enmiendas y el desarrollo normal de la tramitación de una ley? ¿Cómo perjudica eso? Bueno, a ver, al final la tramitación es como todos y tú tienes los, quiero decir, ellos tal y como funcionan como tienen los votos, hará lo que les dé la gana pero si tú el día que, si hace seis días tienes ese informe y ese informe es público para empezar ya puedes hacer cosas que es decir, hacer política e incluso mirar a ver si se puede dar un paso más en el sentido de que las enmiendas o bueno, o intentar que no se tramite, etc. Puedes poner otra serie de medios para que el tema no vaya adelante pero claro, si te lo presentan en el momento de la ponencia pues ya te limitan tu capacidad de actuación Otra cosa es, y vuelvo a insistir que claro, que tal y como están funcionando al final se vota y bueno, y como son más pues lógicamente te ganan y tiran para adelante ¿Qué problema tenemos luego también? Que si tú esto, cuando se apruebe lo recubres al constitucional pues véate cómo está el constitucional es que ese es el problema que al final aquí se incumple pero desde el primer paso hasta el último es que estamos en un momento muy crítico Pues la verdad que sí estamos en un momento muy crítico, señora Danero Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Mundo al Rojo y como siempre reciba un gran abrazo y mucho ánimo para ver si hablamos Esa ley de amnistía que quiere destruir el Estado de Derecho Español Muchas gracias, un abrazo Un fuerte abrazo Y amigos, se incorpora a nuestra mesa el señor don José Antonio Vera Buenas noches, don José Antonio ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Muy bien, razonablemente ¿Sabe usted que se está haciendo viral su intervención de ayer cuando dijo que le habían dicho desde el Partido Socialista que viene, que esto no es lo peor que lo peor está por llegar y ni siquiera nos imaginamos lo que es Sí, bueno, exactamente la frase no era lo peor sino digamos que lo gordo, por así decirlo no sé exactamente porque es una conversación informal y bueno uno se pone a reflexionar caramba y qué puede ser lo más complicado más complicado que esto y bueno pues no sé solo se me ocurre pensar que puede ser el referéndum la verdad ¿Puede ser también a lo mejor la amnistía a los etarras? Podría ser porque al final hay una cosa O las dos cosas O las dos cosas pero el tema de la amnistía a los etarras si al final consigue Junts que entren además de los delitos de corrupción que entren también los delitos de terrorismo que es toda la la intención y la ambición que tiene en este momento el señor Puigdemont claro los etarras van a decir delitos de terrorismo nosotros también nosotros justamente lo que hemos cometido nos han condenado por delitos de terrorismo y claro van a decir si los condenados por delitos de terrorismo en Cataluña han sido amnistiados nosotros también queremos y probablemente si eso lo llevan a los tribunales con el amparo de la ley de amnistía es muy posible que también lo ganen esa es la realidad por tanto puede ser eso y puede ser el referéndum porque yo creo don Jesús que el referéndum conociendo a Pedro Sánchez cuando le lleven ahí al extremo de tener que convocar el referéndum lo convocará porque eres un osado y él piensa que bueno no pasa nada porque lo ganaré pues amigos la verdad que tenemos que hablar de las claves del informe de los letrados porque directamente es un informe demoledor que cualquier persona que se sintiera demócrata agacharía las orejas se marcharía iría hasta aquí hemos llegado pero claro el gobierno está tomado por socialistas y comunistas que quieren imponer los criterios del cártel de Puebla que quieren imponer el socialismo del siglo XXI y el socialismo del siglo XXI amigos saben ustedes que no tiene límite el socialismo del siglo XXI está directamente formado por narcodictaduras y aquí tienen a un títere que quiere ser la cabeza de puente para extenderlo por Europa pero queremos decirle los puntos principales donde ayer directamente dijeron basta ya Sánchez los letrados del Congreso atención el primero todo habla sobre la constitucionalidad de la ley dice que la afirmación de que la amnistía previa a la constitución formara parte del pasto constitucional originario genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se puede deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la constitución abierta al ámbito de la decisión del legislador dice antes bien no es tanto contemplada entre las competencias de las cortes generales descritas en el artículo 66.2 ni atribuida a la misma por ningún otro artículo de la constitución que sin embargo desautoriza expresamente los indultos generales artículo 62 y y habiendo sido rechazado durante el debate constituyente de las enmiendas ese punto es que ya directamente le está diciendo al parlamento español que no es donde emerge la soberanía nacional sino que nace del pueblo español y luego del pueblo español emerge los poderes del pueblo chiqui lo que le está diciendo que ni siquiera tiene competencias para legislar una ley de gracia o una medida de gracia de esas características porque las competencias del parlamento español están perfectamente limitadas en la constitución en el artículo 66.2 y dice que lo único que puede ser similar que puede ser similar porque ya hubo dos enmiendas cuando los constituyentes estaban debatiendo la constitución y esas dos enmiendas se dejaron de lado lo más similar es el artículo 62.i que habla de los indultos generales y que los indultos generales los tiene prohibidos firmar su majestad el rey por lo tanto amigos no hay más que hablar no hay más que hablar esto es una auténtica aberración pero sigue porque hablan de su naturaleza como ley singular dice esta iniciativa desbordaría la naturaleza de la ley singular también afirmada en la exposición de motivos del contenido material de esta iniciativa y podría constituir ejercicio de la potestad jurisdiccional atribuida por el artículo 117.3 de la constitución en términos tasativos exclusivamente a los juzgados y tribunales efectivamente es que lo ha dicho la señora Calvo no puede haber amnistía en nuestro marco constitucional porque directamente es una invasión de las competencias de los tribunales y de las competencias amigos de los jueces en definitiva amigos esto es determinante estos son todos los puntos pero quiero pedir la opinión del señor Vera deja muy claro señor Vera en este caso de que estamos hablando de que esta medida de gracia no tiene competencia el congreso para poder actuar no tiene competencia que no hay nada similar pero lo más parecido es el artículo 62.i que prohíbe los indultos generales y directamente dicen que anula las competencias de los jueces es la destrucción del estado de derecho en 20 trozos si me pregunto don Jesús ciertamente a ver yo creo que está muy claro está muy claro se trata de tres letrados de la comisión de justicia que de una forma absolutamente independiente lo que vienen a decir es que esta no es una medida que se pueda amparar en la constitución no lo es de ninguna forma porque no tiene competencias el parlamento para hacerlo y porque luego efectivamente pues es que no cabe en la constitución y lo que dice más claro que es lo fundamental es que oiga esto es muy fácil usted reforma la constitución y entonces ya tendría cabida si no reforma la constitución es inconstitucional que ocurre que ellos tienen la sartén por el mango entonces dicen no es que hay otro letrado que en este caso es el letrado mayor que lo han puesto ellos específicamente un sanchista y que dice que sí que lo es no dice exactamente que sí que lo es porque lo deja un poco en el aire lo que no dice es que sea inconstitucional sino que podría caber en la constitución y esto les da pie para poder tramitar la ley y como ellos tienen la sartén por el mango pues todo eso vale y se acabó y luego en último término dicen bueno dejemos que el que tenga que arbitrar sea el tribunal constitucional vale como ellos ya saben que la partida en el tribunal constitucional la tienen ganada pues se acabó les va a dar igual que los detrados lo digan que lo diga el parlamento que lo digan grandes juristas porque lo van a sacar porque consideran que lo tienen que sacar y como no haya alguien que interponga demandas o la justicia europea se posicione con contundencia en contra de esta arbitrariedad me parece a mi que no tenemos nada que hacer pues vamos a continuar amigos con las claves del informe de los letrados estamos hablando que el punto 3 habla de la indeterminación en los delitos dice esta indeterminación podría lesionar el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la constitución el cual ha declarado el tribunal constitucional una sentencia sentencia de 147 barra 1986 FJ3 se ve claramente afectado por una institución como la amnistía además también habla de indeterminación temporal dice se aprecian falta de determinación en el ámbito de aplicación de la ley regulada en el artículo 1 tanto en cuanto a los delitos amnistiados como al plazo en que se cometieron que no se corresponden con el carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular lo que puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley en definitiva lo deja claro principios fundamentales de la constitución directamente los tritura vamos para los siguientes los siguientes puntos el siguiente punto sería el 5 infracción del principio de igualdad la indeterminación del ámbito de aplicación de la ley al exceder del concepto de singularidad trazado por el tribunal constitucional podría suponer una delimitación arbitraria de dicho ámbito de aplicación con infracción del principio de igualdad también habla sobre la malversación que ya es el colmo de los colmos directamente lo que está diciendo la extinción de la responsabilidad en la relación con el delito de malversación que la proposición pretende a través de la amnistía podría comprometer la armonización y la efectividad de las normas reguladoras de los delitos de esta índole perseguidos por el derecho de la Unión Europea directamente le está diciendo que están triturando los derechos de la Unión Europea y ya el punto 7 que lo vamos a ver a continuación habla del delito de terrorismo dice a la vista de la directiva cuya transposición al derecho español se realizó por ley orgánica 1 barra 2019 de 20 de febrero mediante un ajuste de los tipos y penas se considera que el hecho de que la exclusión de la aplicación de la amnistía afecte a delitos previstos en el artículo 3 de aquella sólo cuando haya recaído sentencia firme puede ser contraria al derecho europeo en definitiva amigos es un auténtico pastel lo que hacen destrozan la constitución destrozan el estado de derecho y ya los letrados del congreso han dicho al letrado mayor ojo 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 nosotros vamos a hacer nuestro informe porque esto podemos ir caminito al calameco si hacemos prevaricación administrativa y por cierto hay que preguntarse y luego lo veremos ¿dónde está el letrado mayor? ¿dónde está su informe con su firma digital? señor Vera ¿dónde está el informe del letrado mayor? bueno pues es que todas estas cuestiones son las que primero los partidos de la oposición los juristas importantes que hay en los partidos de la oposición que en este caso pues solamente pueden ser dos porque Ciudadanos realmente tiene presencia pero en fin solamente presencia como partido pero que queda y tiene presencia en algunas autonomías como Cataluña pero ha dejado ya digamos de existir en el parlamento de la nación entonces los juristas de los partidos de la oposición y juristas independientes tendrían que hilar muy bien toda esta serie de irregularidades para plantear procedimientos contra los que están procediendo de una forma arbitraria para hacer algo que evidentemente como pone el manifiesto el informe riguroso bien hecho exhaustivo que por cierto hay una cosa que se le ha escapado a usted pero que es muy demoledora ya al final porque el informe llega a decir que es que además está lleno de faltas de ortografía que esto ya es el colmo pero bueno es una anécdota pero es que está hasta mal hecho desde ese punto de vista bueno este es un informe riguroso y lo que y lo que viene a decir al final es que hay material como para que aquellas personas que tienen esa formación jurídica suficiente y que están en los partidos o fuera para que emprendan acciones porque solamente ese tipo de procedimientos don Jesús solamente les puede parar ellos no van a parar de ninguna manera diga usted lo que diga lo diga cualquier otro medio de comunicación que desde luego no son los suyos o lo digan los partidos de la oposición pues amigos vamos a seguir porque ojo que siempre hemos dicho que podrían estar cometiendo un delito de prevaricación la atención dice el letrado mayor del congreso se niega a hacer público los informes de la amnistía y claro si en el 2021 ya hubo una proposición de ley de amnistía y la mesa del congreso la echó por atrás esta ley de amnistía señala que es exactamente igual con algún matiz diferente ahora viene este tipo y supuestamente con un informe que no ha firmado le da la cobertura legal entre comillas a la mesa del congreso y empiezan a tramitarla pero yo es que estoy preguntando a todos los políticos que pasan por aquí donde está el informe del letrado mayor con su firma digital que dé la validez a algo que es abiertamente anticonstitucional y que ya fue derogado en su momento por la mesa del congreso claro el que sí existirá porque lo tendrá el anterior letrado mayor que ellos lo han eliminado pero él sí que lo tendrá y ese informe se puede hacer público el partido socialista el gobierno lo que dice es que no tiene que ver aquel planteamiento no tiene nada que ver aquel planteamiento que hacía la izquierda republicana y que ellos tumbaron con este de ahora es absolutamente falso tiene que ver todo porque el fondo de la cuestión es el mismo el fondo de la cuestión es que hay que poner en la calle a todos los que estaban encausados o habían sido condenados o encausados en el procedimiento del referéndum ilegal y la declaración de independencia claro ahora se va mucho más allá todavía es peor porque ahora se va mucho más allá en dos ámbitos que son particularmente graves uno que es el tema del terrorismo y cuidado porque esto la Unión Europea sí que perfectamente podría tumbarlo hoy ha habido una resolución del juez García Castillo diciendo que efectivamente todo el tema de tsunami democrático pues es un delito de terrorismo pero por otra parte está el tema de la malversación y la corrupción fíjese que es que van a meter a los Puyol o sea quieren meter a los Puyol y a su Marroca y a todos estos que efectivamente se lucraron estando en el gobierno y que no tenían nada que ver con el procedimiento con el procedimiento del Prusés con la declaración de independencia y con el referéndum porque van a utilizar el tema del lawfare para meter ahí a todos los que ellos consideren que tienen que meter por eso la familia Puyol otras personas vinculadas a la corrupción y por supuesto Laura Borràs todos ahí metidos y ahí y ahí también cuidado déjeme que le lea la ley y sigue usted hablando dice Bruselas intervendrá atención Bruselas intervendrá si el PSOE acepta las semientas de Junts para brindar a Puyol Borràs y Boyer dice el Ejecutivo Europeo está vigilante sobre todo sobre la corrupción la amenazación el lawfare y ojo el tema del terrorismo es que yo creo que aquí los los puxdemones se han puesto como muy henchidos de soberbia pensando que todo lo pueden sacar que luego tampoco lo sacan todo porque el tema de la inmigración al final da la impresión como que de Sánchez les ha engañado un poco o sea que Puzdemont también es de estos que habla mucho y a la hora de la verdad muerde poco pero bueno ellos están henchidos de soberbia y lo que piensan es que pueden sacarlo todo es nuestra gran oportunidad y aquí ya no solamente a los que participaron en la declaración de independencia sino que vamos a meter a todo el mundo y por tanto el tema del terrorismo y el tema de la corrupción y ojo que ahí es donde pueden ellos encontrarse con el muro de la Unión Europea porque yo creo que verdaderamente no sé si la comisión que podría ser porque la comisión el señor Sánchez como se ha visto tiene muy buena mano a través de la señora von der Leyen pero en la justicia europea que por fortuna aún existe y que es bastante independencia independiente yo creo que ahí sí que pueden tener dificultades para que ese asunto pueda ser admitido pues amigos miren lo que dice el partido de Santiago Abascal dice Vox recela de las palabras de Reyners y afirma que la Unión Europea se desentenderá de la amnistía ahí tenemos la noticia que saca de Ojeti el jefe de la delegación de Vox en Bruselas Gusadez ha asegurado en la red social X que Bruselas no hará nada contra la ley de amnistía de Pedro Sánchez y ha criticado a quienes decían que Europa nos salvaría pues señor Vera en esas críticas también iría a usted que acaba de decir que Europa no no pero es que no es incompatible yo creo que Boussadez puede tener muchas razones lo que dice es decir lo que es bastante difícil lo que yo veo bastante difícil es que al gobierno español le vaya a tumbar esta legislación la Comisión Europea o el Parlamento Europeo que son las entidades políticas que podrían pararlo ellos si quisieran eso es que además es difícil que lo puedan parar aquí donde solamente se puede parar es en la justicia europea en los tribunales el Trugal de Luxemburgo ahí es donde efectivamente primero si el Supremo Español y ojalá que lo haga y supongo que lo va a hacer presenta una cuestión prejudicial pese a que están intentando por todos los medios que no tengan validez los procedimientos prejudiciales la realidad es que como eso está admitida por la legislación europea eso se va a admitir y por tanto eso paralizaría de pronto toda la tramitación y esto sería muy positivo y el Parlamento perdón y el Tribunal de Luxemburgo pues bueno ya veríamos que resuelve pero yo ahí sí tengo más esperanzas porque es un tribunal muy independiente y efectivamente hay dos cuestiones dos cuestiones que son tremendamente graves que son la del terrorismo y la de la malversación la de la corrupción es que no tiene nada que ver y además luego está la fundamental que es la de la igualdad que es la que pueden decir los etarras al final dice bueno es que delitos de terrorismo en Cataluña sí pero los del País Vasco no entonces lo plantearán y seguramente lo ganarán porque con una ley que dice que se pueden amnistiar los delitos de terrorismo y como la constitución dice que los españoles son todos iguales somos iguales ante la ley pues los terroristas de ETA dirán que ellos son iguales ante la ley que por tanto también tienen que ser amnistiados vamos a continuar amigos porque vamos a hablar de la estrategia de Abascal para hacer caer a Sánchez que Vox y Partido Popular voten que no a todo dice Santiago Abascal cree haber dado con la clave para hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez que Partido Popular y Vox voten que no absolutamente todo lo que propongan incluso aunque eso suponga votar en contra de cosas razonables así lo ha defendido el dirigente conservador en una entrevista concedida este jueves en la que ha expuesto como si esta cerrazón de la oposición se produce el ejecutivo de PSOE y su mar perecería o perecería en manos de sus propios cómplices dice para hacer prosperar este plan ha instado a Alberto Núñez Fijón a dejar de salir al auxilio de PSOE con la reforma del Consejo General del Poder Judicial o con la reforma constitucional que se ha votado esta semana en referencia al artículo 46 de la Carta Magna pues amigos luego ustedes que están opinando eso sería una medida efectiva para acabar con Sánchez votar a todo no de Pedro Sánchez efectiva no tiene ninguna efectividad eso se puede votar a todo que no pero aquí lo importante es que los que los que tienen que romper con el apoyo a Sánchez son sus aliados es decir aquí lo importante es que no le apoye Podemos no le apoye Junts o no le apoye puntualmente Coalición Canaria o el PNV en un momento determinado ya se supone que Vox y el PP van a votar parece que Vox a todo que no y el PP pues casi a todo pero francamente esto creo que no va a hacer absolutamente nada por destruir a Sánchez lo único que destruye a Sánchez es que sus aliados le voten que no si estos le votan que no entonces si lo otro pues bueno a ver el señor Abascal que tiene muchos problemas internos en su partido está sacando mucho pecho y lo hace básicamente metiéndose con el PP que a mi me parece muy bien pero creo que esa no es la estrategia o sea es que la estrategia aquí de lo que se trata es de sumar dejándonos fuera de banderías vamos a ir a lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es no pelearse entre los que son presuntamente afines como está empeñado Vox en hacer todo el santo día el enemigo suyo es Sánchez no es Feijó y parece que para ellos el enemigo es Feijó es más enemigo Feijó que Sánchez bueno pero el Partido Popular también muchas veces no es verdad yo no veo a Feijó que se meta con Vox por ejemplo la señora Guardiola lo que dijo de Vox fue brutal ya está primero esta vez prestigiada luego está fuera de juego y luego llegó un pacto eso no tiene nada que ver yo a Feijó no le escucho pero no es por defender a Feijó es que me da igual yo le puedo decir que por ejemplo esto que ha dicho usted Bussade creo que tiene razón y yo le he oído discursos a Bussade en Bruselas que son francamente buenos sobre diferentes asuntos pero el Vox está obsesionado con meterse todo el tiempo con Feijó y con el PP mientras que yo no veo que Feijó esté obsesionado con estar todos los días en contra de Abascal me parece que lo que tienen que hacer es llegar más acuerdos no sabes para apuntarse tantos cara a la galería que es en lo que está Vox sino para que sea efectivo y efectivamente hacer una estrategia que permita derrigarles pero oponerse porque sea todo bueno pues sí habrá que oponerse a todo pero tampoco eso va a servir de nada imagínese usted que mañana lo que plantea el gobierno es bajar los impuestos tampoco es una línea maestra claro mañana dicen vamos a bajar los impuestos un 10% a todos los españoles y tú qué haces tú dices que no pues es absurdo no vamos a ponernos depende de qué en principio no a todo pero claro si me dicen que me van a bajar los impuestos de una forma muy grande pues tendré que decir que sí o no exactamente amigos lógicamente se acerca el fin de semana y después de todo lo que estamos oyendo aquí pues a uno le apetece salir pasárselo bien con los amigos y qué es lo que pasa pues que a veces pues uno toma alguna copa además y la noche se la hace muy 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 larga y qué es lo que hacemos señor Vera cuando la noche se nos hace muy larga y al día siguiente no le dé la cabeza qué es lo que hace usted usted tiene ahí una vida mágica se toma está de todos efectivamente funciona creo como un tiro y amigos para que ustedes tengan una mañana pues buenísima es el ambiente con energía y no con dolor de cabeza y con resaca tenemos está de todos y dónde puede encontrarlo pues en la tienda más cercana de Naturhaus o en naturhaus.es o llamando al teléfono 918331335 está de todos y olvídese de resaca nos vamos a publicidad y vamos a estamos esperando a doña Esperanza Aguirre que va a entrar en breve y vamos a hablar de cómo el Constitucional prepara una guerra total contra el Supremo para prácticamente quitarle todas las competencias o hace Sánchez una ley que reforme el Consejo General del Poder Judicial pero lo que pretende Sánchez amigos ojo es que el Tribunal Constitucional sea el Tribunal Supremo del Supremo y que directamente le anulen lo hablaremos todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la vida saludable el más exclusivo de la familia y la muerte saludable ¡Gracias!